Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Hoy he decidido hacer un vídeo aquí en mi cama porque voy a abordar un tema que es importante para mí y quiero hacerlo en un sitio en el que yo me siento a gusto porque es aquí donde muchas veces me he planteado qué pasará con mi vida, con la vida de los míos y bueno, pues hoy quiero contaros cómo de pronto un día después de muchos años rayado con el tema de la muerte logré superarlo porque estoy seguro de que un montón de gente también está rayados con este tema y os preocupa aunque os he preguntado en las redes sociales si teníais miedo, si os preocupaba la muerte y ha habido un dato bastante igualado de gente que dice que sí como de gente que dice que no pues yo creo que sí que hay mucha gente a la que le raya la muerte y la suya y la de sus familiares y voy a intentar explicaros cómo yo superé ese miedo o al menos hasta el momento porque por ahora creo que lo he superado Tengo aquí a dos peluches, ¿no? al Minion que me encanta y me transmite mucha felicidad y a Dory que en realidad es porque me encanta este tipo de concepto de olvidar los problemas y de vivir el presente y bueno, ya es porque se tiene un problema mental, ¿no? que hace que no se acuerde de él igual no es tan bueno su problema pero sí me gusta ese concepto de vivir únicamente estos dos segundos qué es lo que le pasa a Dory sin a veces preocuparte qué te ha pasado en el pasado qué pasará en el futuro y es un poco la forma en la que yo he logrado superar ese miedo a la muerte os explico cuando yo era pequeño bueno, supongo que como os pasa a todos hay un momento en el que eres consciente de que la vida no va a ser eterna durante muchos años vives inconscientemente siendo feliz dándote igual todo y ni preocupándote cómo has llegado hasta el mundo, etc pero hay un día en el que de pronto seguro que todos tenéis en la cabeza ese momento os dais cuenta de oh Dios mío, voy a perder a mis padres a no ser que os haya pasado que de muy pequeños habéis perdido a vuestros padres y entonces ya desde muy pequeños sois conscientes de que todo se acaba pero bueno, si no en general yo creo que hay un día en el que a cada uno le viene ese pensamiento a mí me vino un día yo soy de Santander, de Cantabria, en España para aquellos que me veáis de otros países y hubo un día en el que yo estaba en la playa del Sardinero que es una playa muy bonita y muy grande de Santander con mi madre y justo se oyó alguien decir joder, esta bajada de mar que nos permite ver unas rocas que nunca o casi nunca se podían ver y pasar por ellas que de verdad que parecían cuevas como las cuevas, no como las cuevas de Altamira o como las cuevas prehistóricas sino que parecían una... no sé, unas típicas cuevas de estalactitas y estalagmitas formadas por el mar no creo que ahí haya vivido alguien antes sobre todo porque antes el mar llegó hasta ahí pero bueno, la cosa es que bajó tanto, tanto la marea que de pronto pudimos adentrarnos en esas cuevas y dar un paseo por ellas y dijo alguien esto solamente pasa cada 50 años y dijo mi madre probablemente esta es la única vez que lo voy a ver en mi vida qué guay haber podido disfrutar de este momento y yo ahí os juro me acuerdo que por la tarde fuimos a misa a la iglesia y me entró una llorera porque no podía dejar de pensar en ello en el decir pues cuántas cosas van a pasar que solamente voy a poder hacer una vez en mi vida con mis padres porque la vida se va a acabar fue como que fui consciente de todo eso y fue horroroso yo creo que ahí tenía 8... 7 años 8 o 9 años por ahí tendría luego ya murió mi abuelita murió una mojita que para mí era como mi abuela y entonces fue como que ya empecé a ser más consciente de que probablemente a esas personas no las volvería a ver nunca más y que todo lo que había disfrutado con ellas se quedaba aquí en mi corazón pero no iba a poder disfrutarlo más y a partir de ese momento comenzó mi rayada mental es verdad que pocas veces pensaba en ello intentaba evadir decir bueno mira yo soy creyente yo soy católico y irán al cielo y nos veremos en el cielo probablemente pero hace unos meses me pasó algo que pues me hizo replantearme todo ¿no? en general decir en realidad soy creyente en qué creo por qué creo en esto y me hizo pensar digo a ver si yo ahora de pronto soy ateo como les pasa a muchos amigos míos ¿cómo puedo vivir la vida sabiendo que voy a perder a mis padres a las personas que quiero y que no me voy a volver a encontrar con ellas? y me empezó a agobiar muchísimo todo y empecé a tener incluso cronofobia o sea me llegó a dar fobia que pases el tiempo los minutos las horas los meses o sea era como que yo todo el rato estaba pensando Dios mío pero qué rápido pasa el tiempo no puedo o sea es que va todo demasiado rápido es horroroso ¿qué está pasando? o sea ya estamos en febrero estamos en marzo ya se ha pasado la noche vieja estamos a punto de volver al verano enseguida otra vez mi cumpleaños noche vieja Dios que alguien pare el tiempo que no quiero que vaya tan rápido y de pronto un día pensé ¿soy feliz ahora? ¿soy feliz en el presente? sí entonces ¿por qué preocuparme? empecé a darme cuenta de lo que era el presente o sea ahora vosotros cuando estáis viendo este vídeo inmediatamente está pasando a vuestro pasado pero ¿cuál es el momento del presente? ¿es un minisegundo? ¿es un concepto más amplio? yo he leído en internet que el concepto del presente que tiene nuestro cerebro creo que son dos o tres segundos es decir que nosotros vivimos un presente de ese tiempo y es lo que nos permite ser conscientes de lo que está pasando antes y lo que está pasando después por ejemplo para evitar un accidente de tráfico para evitar morir atropellados para tener tiempo para tomar una decisión no sé es como que nuestro presente en nuestro cerebro está ubicado así en tres segundos ¿sí es verdad? porque yo decía a ver yo ahora cuando oigo hablar a alguien cuando me estáis oyendo a mí hablar es como que el presente tiene una duración hay un momento en el que estáis siendo conscientes de este momento y otro en el que ya ha pasado a ser parte de vuestro pasado ¿no? entonces dije a ver lo que me tengo que centrar es que en este presente sea sumamente feliz y que da igual que por ejemplo me embarque uy mira me están están pitando por ahí eso es alguien que se ha dado cuenta de que su presente podía acabar porque por un accidente de tráfico y pitaba otro coche bueno a ver fuera de esto el presente fue como que me di cuenta de que tenía que ser feliz y que da igual que en el futuro me haya dado cuenta que me ha engañado una pareja que me ha engañado una amistad porque lo que tiene que ser es que yo sea feliz ahora y en el futuro si de pronto me llevo una decepción pues que me la bufe que me dé igual esta decepción porque lo importante es que yo en el momento del presente fui feliz ahora ya no pues a la fuera fuera de mi vida esa persona fuera de mi vida esas personas y a centrarme en otras cosas porque lo que tengo que hacer es que estos tres segundos en los que yo soy consciente tratar de ser feliz y eso me ayudó a vivir mejor el presente y a centrarme en ser feliz en el presente pero en la muerte que más me rayo y lo que más me preocupa en la vida que es perder a mis padres pues pensé en el fondo si soy creyente nos veremos más adelante y si soy ateo y me centro únicamente en un aspecto científico que ciencia y religión no son incompatibles porque la ciencia nos ayuda a explicar las cosas que nos rodean a explicar nuestro cuerpo a explicar cómo solventar problemas pero es necesaria también la filosofía que es la que nos hace plantearnos otras cosas la filosofía en nuestra mente o sea igual que existe el concepto de amor en nuestra mente y es real aunque no podamos tocar el amor aunque no podamos verlo existe al igual que existe el odio existe la tristeza porque no si de pronto nuestro cerebro se ha creado un concepto de Dios porque no va a ser real igual que las otras cosas son reales porque no quizás esto también es real no lo sé es lo que me lleva a mí a veces a creer y a tal de decir joder si yo nacido con este pensamiento no solamente es porque quiera darle una explicación al mundo porque podría darle la explicación al mundo con otras cosas no tendría que centrarme en algo superior sin embargo al igual que me centro en el amor en el odio en la tristeza en la felicidad en todo pues y existen existen aunque no podamos verlos existen porque no va a existir un Dios pero bueno en el caso de que no exista porque también me planteo esa posibilidad no soy ciego y trato de ceñir también toda mi vida a veces a la ciencia y explicarlo o sea yo es como intento ceñirme a dos colores no la filosofía y la ciencia si es ciencia todo en realidad la materia se convierte por lo que nuestros seres queridos no se van sino que forman parte de un todo porque todos formamos parte de un universo y es cierto que yo de pequeño me rayaba y me acabo pensando fue si infinito atrás no he sido consciente de la vida no se si entendéis este concepto antes de nacer no éramos conscientes y no sabemos cuando tiempo atrás o si hubo un origen o si hubo un punto cero es que es tal rayada mental en plan de pensar en el infinito que que digo a ver si no he sido consciente pues igual cuando me muera ahora hablando de la preocupación de mi muerte y no de la de los seres queridos pues tampoco lo seré así que por qué rayarme y estarme rayando todo el tiempo sobre si seré consciente de las cosas después de mi muerte si habrá una vida más allá si iré a otro universo paralelo o no porque en realidad solamente puedo ser consciente de estos tres segundos que estoy viviendo ahora mismo y formo parte de un todo y mi familia mis seres queridos aunque se vayan seguirán formando parte de ese todo porque nos convertimos en otra cosa así que voy a seguir las teniendo aquí conmigo así que chicos eso es lo que me ha hecho relajarme centrarme en ese presente en estos tres segundos en los que yo soy consciente ahora e intentar ser lo máximo posible feliz en este corto periodo de tiempo así que lo que yo recomiendo también a vosotros que digáis vale igual tengo una situación que me impide ahora mismo ser feliz pues voy a eliminarla de mi vida voy a estudiar como rápidamente darle una vuelta a un giro y tratar de ser feliz y eso es lo que os diré con mi Minion aquí al lado y con Midori que olvidéis los problemas y que os centréis en lo que estáis viviendo en estos dos segundos y que lo importante en esta vida es ser felices y ya está y no amargar al resto sacar una sonrisa a todo el mundo eh pues nada chicos que eso es lo que pienso me gustaría saber vosotros que pensáis si habéis tenido miedo a la muerte y lo habéis superado como lo habéis hecho para así ayudarnos entre todos nosotros por si acaso en algún otro momento tenemos crisis de estas que nos rayan que nos preocupan y que nos atormentan y que nos impiden vivir estos tres segundos felices y nada deciros que darle al like si os ha gustado el vídeo al dislike también estáis capacitados para todo que os suscribáis que estéis invitados y que me digáis que otros temas os rayan y os preocupan porque igual a mí también me han preocupado y os puedo decir como los he superado y así nos ayudamos mutuamente eh pues nada chicos un besote un besote